Bienvenidos al proyecto Pymes Dinámicas. En este video, Paula Dinámica explicará al empresario Víctor que es una competición de ideas. Hola Paula. Hola Víctor, ¿cómo estás? No tan bien. Hace un tiempo que en mi empresa tenemos un problema de disminución de ventas y de competitividad debido a la intensa competencia. El problema es que no tenemos ideas de productos nuevos para diferenciarnos. No hay innovación. Pero no te preocupes, tengo la solución perfecta para ti. En mi empresa INNOVA 3.0 enfrentamos el mismo problema. Y lo que hicimos para revertir rápidamente esta situación fue aplicar una sencilla herramienta llamada competencia de ideas. Que básicamente es un concurso en donde una multitud de personas te aportará sus ideas y una sola será elegida la mejor, por ser la más innovadora y que mejor se adapte a tu problema. En tu caso, ideas para un nuevo producto. Ah, que bien. Y dime Paula, ¿qué resultados obtuviste y qué ventajas trae competencia de ideas? Bueno, tuvimos excelentes resultados. La competición de ideas nos permitió abrirnos y brindarles a nuestros empleados, potenciales clientes y otras fuentes externas una oportunidad de exponer sus ideas. De esta manera Víctor, podrás aprovechar todo ese potencial innovador que está siendo inutilizado y recibir una enorme cantidad de ideas, lo cual se traducirá en un gran potencial de creación de valor para tu empresa. Suena genial Paula, pero ¿cómo aplico esta herramienta en mi empresa? Bueno, previo al comienzo, haz junto a un experto el diseño de la misma, es decir, nombra a los jueces de la competencia quienes decidirán cuál es la idea ganadora. Te recomiendo que tú y el experto sean parte del jurado. Nombra a un facilitador, que en mi caso fue también el experto. Decide la duración de la competencia y el premio para la idea ganadora. Determina las reglas y estructura de la competencia, como por ejemplo que el participante deba demostrar por escrito la viabilidad de su idea. Por último, antes de comenzar, anuncia la competencia a todos los posibles participantes, explicando claramente todo lo definido previamente junto con el objetivo de la misma. Es buena idea que diferencies la forma de comunicarla entre empleados y fuentes externas. Luego, cuando los participantes estén formulando sus ideas y preguntas vayan surgiendo, el facilitador deberá respondérselas rápidamente, lo cual en mi caso fue muy importante para mejorar la calidad de sus ideas y para que además se atiendan a las reglas y condiciones de la competencia. Al final, los jueces deberán calificar objetivamente las ideas y elegir la ganadora, usando criterios previamente definidos y asignando puntos para cada uno. Con el objetivo de incentivar el entusiasmo y participación en las próximas ocasiones, haz, en no más de una semana, luego de finalizada la competencia, una ceremonia a la cual invites a todos los participantes. Allí, agradece a todos por participar y haz entrega de los premios. Y Paula, según tu experiencia, ¿qué aspectos claves me recomendarías tener en cuenta cuando conduzca la competencia de ideas en mi empresa? Bueno, Víctor, primero, antes de que comiences con la competición, asegúrate de que los participantes entiendan las necesidades de los consumidores para quienes van a crear sus ideas. Ten en claro que la calidad de las ideas aumentará exponencialmente cuando les des a los participantes un objetivo claro y preciso. Por último, sé tú o alguien con un cargo elevado en tu empresa quien patrocine la competencia de ideas. Así le demostrarás a los participantes la importancia estratégica de la misma para tu empresa. Muchas gracias por tu ayuda, Paula. De nada, Víctor. Y si deseas más información, puedes buscar en los links que te dejo a continuación. O si no, puedes consultar la información disponible en este sitio web de Pymes Dinámicas, quienes me aconsejaron aplicar esta herramienta de gestión del conocimiento.